y guaaaaat HAMP ¿¡¡No, Mate, no, Mate, no, Matez! ¡¡¡E Es uno, Matez! ¡¡¡¡¡Es una renada! mira otra vez, cubierto Loooooo what? pero si lo mate ¿Quién? ¿Por qué no se mueres de una vez? Me fui por la granada Me fui directo a la granada, güern Quiero ser contigo ¿Eh? ¿No? ¿Aquí estás? ¡Bravo, güernos!